Hola a todos, hoy os voy a enseñar que las configuraciones de Instagram van a cambiar de lugar Esto es porque pronto el centro de cuentas será el lugar principal donde podrás administrar la cuenta de la información De esta forma podremos eliminar la cuenta de Instagram si nos apetece al instante, sin pasar por un formulario Y todo esto, también es porque así los de Meta tienen como Facebook e Instagram bien unificado Ya que tanto Whatsapp como Instagram y como Facebook es básicamente meramente de la misma compañía Y básicamente es como si se unificaran todas en una Y por eso también el centro de cuentas se está viendo afectado porque Facebook e Instagram es básicamente casi lo mismo Facebook es tipo blog pero Instagram es tipo tirante como TikTok Entonces por eso también están cambiando cada día más las configuraciones de las aplicaciones